Buenas, buenas, buenas mis hermanos, el hermano Luciano Vázquez con ustedes. Esto no es una transmisión de los puntos importantes del Evangelio, como cada fin de semana, sino promocionando la JMD, que no es un partido político, sino la Jornada Misionera Diosesana, iniciando en esta diócesis de la Vega por primera vez el pasado año. Ahora se llevará a cabo en Monseñor Noel Bonao, del 5 al 7 de julio. Te esperamos por allá, comparte este video con tantas personas como puedas a través de las redes. Recuerda, JMD, Jornada Misionera Diosesana 2019, en todos los barrios de Monseñor Noel Bonao. Bendiciones, el hermano Luciano Vázquez con ustedes, transmitiendo a través de este espacio.